En este tutorial voy a enseñar cómo instalar Java 8 desde el repositorio PPA en Ubuntu 16.04 pero sirve para cualquier para cualquier versión de Ubuntu para ello Primero vamos a instalar Java 8, para eso ponemos Java 8 repositorio le damos al primero webpud y ponemos esta serie de comandos lo vamos a la terminal le damos copiar le damos a intro volvemos a la página hacemos el apty usd esperamos que se descargue nuestro repositorio y por último ponemos este comando de aquí vale, tarda un poquito en completarse vale 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 le damos a pegar lo que vamos a hacer va a ser un apty guión y date dos pocos punto y coma no olvidemos el sudo 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 apty y y y y esperemos que se termine de completar bien os explico lo que he hecho me daba error a la hora de escribir de escribir el comando pero lo he reiniciado y le he quitado el guión y a update ahora os pongo el comando exacto que he puesto bien este es el comando que he usado yo para para que me funcione java ahora le doy yo esto le doy a intro le doy a s le damos a aceptar le damos así y y y y y y y esperamos pacientemente que acabe la instalación yo lo he parado un ratito ahora ahora está ya más o menos por terminar y ha acabado e esto ha sido todo por hoy le agradezco vuestros comentarios y espero vuestras suscripciones muchas gracias